Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Desde Bastión, lo que parece ser presumiblemente el último ataque que tenemos que hacer Pero por cierto, ¿por qué me sale otra vez esto? Si esto ya lo... ya lo hablé A lo mejor es porque lo miré justo después de volver y evidentemente hasta que no haces una pantalla no guarda, ¿vale? Con lo que me imagino que tendremos que repetir estas conversaciones De todas formas ya sabéis que las conversaciones estas dan un poco igual Son únicamente para... para meternos un poco dentro de esta historia Que tampoco es que sea una historia muy conexa, o sea Entendemos un poco lo que ha pasado, pero... pues eso Me voy a llevar este Porque no sé que es lo que voy a tener que reflejar en este combate El del lazo está bien, hace el mismo ataque que el que se parece a las plantas esas de cactus del Super Mario Pero... aquí está Zulf, localizado Espera la hora propicia entre los gigantescos restos subterráneos de los Ura ¿Uh? ¿No habrá vuelta atrás? Voy a quitar de aquí cosas que no me estorben la mano ¿Qué es eso? Ah, son mini pajaricos Vale, nos vamos moviendo Son como mini pajaricos No son como los pájaros normales Son más grandes Los normales ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué me cae...? ¡Ah! ¿Por qué vuela? Venga, ven aquí Vale Es que de pronto me he caído Y claro La típica La típica que te regalan un poquito de daño, ¿sabes? ¿Nada? ¿He venido para acá para nada? ¿En serio? Ok Gracias ¡Ah! ¡Qué ganas tengo de ver esto! Vale, llegamos el super lanzallamas Uy, lanzallamas El... ¡Bazooka! ¿Por ahí no puedo ir, verdad? No ¿Por qué Zolf fue ahí? Pues porque querría ocultarse Joder Rápido se mueve la... Venga, ahí está Se mueve muy rápido, tío Me mola mucho losura en ese sentido Están super chulos Esto Es una cosa que me da bastante rabia Porque no me he vuelto a encontrar fuentes O por lo menos no me he fijado fuentes de salud ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, negro? Ahí estamos A pastar Madre mía Me están haciendo un poco polvete ¿Sabéis? Con esos ataques de gratis Vale, por aquí parece que es la parte principal Vamos a mirar entonces este caminito de aquí Bueno, este caminito Que creo que se acaba aquí, ¿no? Ok Vale, no me regaléis nada, por favor O sea, ningún tónico Ni ningún... No, no os preocupéis, ¿eh? Puedo pasarme el juego así Ah, mira Hablando de... No Todo lo que podemos hacer es estar en el top Bueno Muere Vale, perfecto Y esto me lo puedo dejar por aquí Madre mía Vamos a darle aquí a ellos Vale Perfecto Me da pena, ¿no? Porque me estoy cargando a toda una población Yo solo Pero... Y sin entender muy bien por qué Que es lo mejor de todo O sea, yo provoco el cataclismo Y luego después me cargo a su civilización ¿Por qué? Pues no lo sé Venga Es ahí Perfecto Oh ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Ay, no Mierda Ahí me doy yo solo Vale, perfecto Voy a coger Vale, otro enemigo por aquí abajo Madre de Dios Soy un jodido destructor Eh ¿Qué haces? Vale Hasta nunca Vale, no estoy utilizando ni habilidades ni nada En principio vamos bien Aquí hay otro Lo siento, amigo Vale Fuera Vale Vamos bien Con la poquita de curación esa que me dan Esto está bastante done Tengo botella de vida, desde luego, por todas partes Otra cosa, ¿no? Cuando el niño trae ese jodido, la bastión será completa Por esto es por lo que hay tantas botellas de vida, ¿verdad? Venga, vamos a por los pajaricos Esto fuera Ahora desaparecerán O no ¡Pajarico! Ya está No quiero cogerme todavía la vida Hasta que no termine un poco esto También hay que romperlo No Adiós Las estoy comiendo muy de gratis, tío A ver, que no No es que No es que me preocupe excesivamente Porque ya veis que es que me están dando vida para aburrir, macho Parece que estuviera en En el nivel no fácil O sea, en el nivel para niños Aquí, por cierto, me he dejado algo, tío No, vale Son continuaciones esas de camino Que no valen para nada No estoy utilizando para nada la habilidad, tío Para nada No sé A lo mejor debería empezar a utilizar un poco la habilidad No sé ¿Qué digo yo? Pero es que no me acuerdo, tío Utilizarla ¡No! Joder, joder Vale A lo mejor es el momento A lo mejor es el momento Ok Ok Gracias por hacerme perder todo lo que tenía acumulado Os lo agradezco enormemente Vale, ya solamente podemos morir una vez Lo cual no es mucho No sé por qué voy rompiendo estas piedras, la verdad A ver, algunas son que están en mitad del camino, ¿no? Que evidentemente la rompes o no avanza Pero... Pero que en líneas generales no... No es que sea estrictamente necesario El problema es Uuuu ¡Tracata! Cuando dice que se detendrá ¿Qué quiere decir? Vamos a entrar en un éxtasis Y nos vamos a quedar aquí De por vida Va a ser un mundo muerto en ese sentido O estamos condenados a repetir esto hasta el fin del tiempo Joder, me está pegando unos viajes severos, eh El colega este Que te muera Joder, macho Por aquí no puedo ir Por aquí tampoco Y eso entonces es como se coge Vamos a dar un poquito para atrás Pero tío, cúbrete Tío, no lo entiendo Tengo la tecla Shift apretada, coño La tengo apretada, en serio No funciona el puto Shift de este teclado ¡Qué horror! Al final me voy a acabar poniendo el teclado antiguo Que nadie me vuelva a hablar de Mars Gaming, de verdad ¡Qué malo! Me ha salido el teclado este Hop Scots ¿Qué es esto? ¡Ah! Para saltar ¿Y cómo salto? ¿Qué tecla tengo que utilizar para saltar? ¿Dónde está, tío? Pero esto es lo que llevo en la mochila No sé por qué lo llevo en la mochila, por cierto Vamos a ver ¡Oh! Maravilloso, con el espacio A ver Realmente no necesito ninguna de estas dos cosas Así que no voy a ir Vamos a venirnos para acá Pero ahora, básicamente lo que hago es Saltar en lugar del Dash Me parece un poco injusto El tema de que Aunque yo salte Me den ¿Sabéis? ¡No! Vale, ¿para dónde hay que ir? Podríamos ir a por esto Aprovechando Total Podría haber cogido esta Ahora que la estoy viendo No la había visto esa, eh Así que nada Saltemos, pues Vale, ahí, perfecto ¡Moríte! Vale Esto que hay que hacer Romperlo, ¿no? Me imagino Todas las pequeñas cosas de la vida Imagina si pudieras tener otro ¡No! Vale Vale No, no, no ¿Quieres romper todo esto, por favor? No No Te quieres mover y curarte Ya No te calles No puedo romperlos tan rápido, tío No sé por qué Ya está, perfecto Tío, no podía Oh, Skyway Hemos terminado No me lo puedo creer Creo que no hay nada más A ver No puede ser que esta sea la pantalla final Ah, vale Esto ya me parece un poco más correcto Vale Vale Bueno, me han dejado por aquí bastantes cositas Lo cual es bien Vea, es algo así. Una confesión. ¿Por qué no sé mucho sobre la Bastión? Bueno, lo he decidido, pero eso es por el punto. ¿Cómo me pueden atacar justo cuando llego ahí? ¡Hala! Toma el viento. Estos son satafacios. Vale, llego. Llego. Vale, joder, tío. Os juro que aprieto el culo y todo cada vez que salto. Pero bueno, ¿dónde está la Tierra aquí, tío? Ya, 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 ya. Ahí vamos. ¡Ah! Por favor. ¡No! No sé. La respuesta es que no lo sé. Muy bien. Solo sé que no sé nada. Bienvenido al mundo. Traguito, por favor. Estás preguntando si no hay algún otro camino fuera de este muro. Está bien. Lo puedo decir. Pero ¿por qué no querías un otro camino? Si... Si querías estar aquí... ...con nosotros. No. Bueno, eso es dulce y todo, pero... No sé si puedo estar conmigo. No sé si puedo estar conmigo. No necesito nada, en realidad. Podría cogerlo simplemente por la experiencia, pero... A ver si me entendéis. Me da un poco igual. ¿Ariete? Está en nuestras espaldas. No podemos simplemente dejarlo. No me jodas. Venga, ya, tío. ¿Qué me estás contando? ¡Cúbrete, amigo! ¡Que te estoy dando al espacio! ¡Al SIG que diga! ¡Uf! Yo ahora tengo que ir con una... Esto es en serio. Estoy obligado... A tener que ir con un ariete. Todo el camino. No, ¿verdad? Dime que no. A ver, el grinder y yo este me interesa. Ahí. Aquí no continúa esto, ¿verdad? No. No puedo ni saltar, ni rodar, ni... Le hechas en vinagre, ¿vale? Pulsa Q para utilizar el golpe colosal. Eso va a ir aquí, ¿verdad? Vale, pues este es el momento en el que me convierto en Dios. Y voy reventando cosas. ¿Verdad que sí? Voy a romper todo esto, por si acaso me dirán algo. Pero vamos, que no tiene pinta, ¿verdad? Ahora vamos a ir lentos de cojones. Porque el... Es que no puedo rodar, no puedo hacer nada, ¿vale? Solamente puedo caminar. Like a champion. ¿Vale? Vamos. No volver. Ever. Pero entonces de nuevo. De esta manera todos de nosotros... Podríamos dejar la ciudad. juntos. ¿Sabes que los hombres tan finitos... No estarán derrotando ese horde sin una lucha, ¿verdad? ¿Verdad? Desde ya me perdonáis. Vale, ya está. Es que lo mueve muy, muy lento. Y ahora que llega al lado suyo se va. Claro. Claro. Venga, vení, vení. Una menos. Es muy vasto, tío, lo del ariete. Zulf en la era. All they want now is to see the Bastion fall. Zulf dedicató su vida a un last in peace between the era and Selandia. No, no le da. Ah, ya estamos. Tiene como una areal acción. Evidentemente hay que intentar aprovechar un poco de eso. Tiene como una areal acción. ¡No! ¡No puedo imaginar que la ciudad intentaría romper el horde! No lo tenía que salvar. No sé si os estáis dando cuenta. ¡No! 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 Y ahora, a partir de aquí. Zulf no ha perdido todos estos balgr force, ¿no he? ... I рег... ... ... Blanco... ... ... ¡Mira! Zulf y Slide 2 ¡Sita! Zulph no ha perdido un alivio de esta aventura... ... She tried to abandon the place. She tried to warn the kid a child. Resolvido, esto no es una cuestión personal. No es una cuestión simple. Tío, ¿qué le pasa a este tío? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué no te cubres? ¡Coño! Os prometo que no lo entiendo. Le doy al shift y es que no se cubre el maricón. Venga, cura. Lanza la habilidad, tío. Es que es horroroso esto. Tarda tanto tiempo en cubrirse. Yo creo que... ¿Veis? Me da Sio también. Con lo que me tengo que estar echando cura obligatoriamente. Joder, tío. Qué rabia. Una cosa es para sure. Pero yo no puedo creer que el niño se ha seguido a Zolf todo el camino a casa. ¿Otro? Ya está. Te lleva daño de gratis, tío. Qué rabia. Vale. Vámonos. Tres tónicos de salud. Solamente. Después de todo lo que hemos tenido por ahí... O sea, tres tónicos negros y tres botellitas de salud. Por aquí no parece que haya nada más, ¿no? No. Vale, pues vámonos. Vamos para abajo. Madre mía, lo del ariete este. ¿Qué es? La bastura. Personificada. ¿Qué pasa? Se pelean. Oh, es Zulf. Onda, coño. Me dan a elegir. Abandona el cuerpo de Zulf y avanza con el ariete. Abandona el ariete y en su lugar recoge el cuerpo de Zulf. Bueno, voy a recoger a Zulf porque en realidad a mí como tal no es que me haya hecho nada el colega este. O sea, a ver, destruyó una zona que yo estaba reconstruyendo. Pero entiendo que es que el tío no es malo. O sea, si es que lo hemos hecho malo. Ahora, el niño en un lado y el Zulf en el otro no es mucho de una lucha. No te preocupes, pero una vez que la bastión se ha restaurado, todo va a estar bien. No te preocupes aún por eso de dejar la ciudad, ¿no? No puedo atacar. O sea, por ahí no me puedo ir. Me están poniendo una musiquita de final de juego, tío. Me está poniendo muy nervioso eso. No puedo ir para atrás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a morir los dos juntos? ¿Va a ser un final bonito? ¿O lo voy a utilizar a él para golpear cosas? ¿Os imagináis? ¿Que de pronto empiezo a utilizarlo a él para golpear cosas? Ah, no me hacen daño. Vale, ok. O sea, no se me reduce la vida. Ah, pues sí, se me reduce la vida. ¿Y por qué no puedo ver lo que tengo de vida? Madre mía, hasta que lleguemos allí. Uf, cúrate. Cúrate, amigo. ¿Cómo hacemos para llegar allí? Ah, tengo que dar toda la vuelta por allí, ¿no? Se mueve muy rápido. Dejadme. ¿Los azules no deberían ser amigos? No me disparéis. Madre de Dios, ¿pero cuánta gente hay aquí? ¿Cómo he hecho para matarlo a todo esto? He utilizado el cuerpo del hombre este para rebotar. Venga, que nos vamos. Los niños probablemente se han tratado de resolverlo hasta ahora. Me recuerda a mí mismo cuando era de esa edad. ¿No te digo nada de esos días? ¿Qué ha pasado entonces? No me puedo mover, claro, con todas las flechas que me han clavado. Venga, chico. Tengo que tener el culo agujereado. No puede. Venga, eso no es divertido. Ya, ya. Ahí vamos. Vale, perfecto. Ahora, sete ese chard en el monumento ahí. Luego hablaremos. La bastión. Se ha terminado. ¡Oh! ¿Se ha reparado? ¿No? hay algo que quiero que veas. Venga, a ver. ¿Me van a contar el porqué de todo esto? Bienvenido. En el corazón de la bastión. No he ganado de mucho adiós. Así que aquí es el problema. Zia y yo supongo que has hecho el pescado. Así que tienes que hacer las honras. Podemos decirte cómo trabajar esto si tienes alguna pregunta. Hey, chico. A ver. Puedes despejar la calamidad aquí y ahora. Venga, chico. Y antes de olvidar. Gracias. Siempre he preguntado por qué era la tierra de la madre. No es que no se importa más. ¿Porque vivimos una tierra en las nubes? ¿O qué? Zolf solo trae más ruinas a la Europa. No es malo que no le han tomado amablemente a él. No es malo que no le han tomado amablemente a él. No es malo que no le han tomado amablemente a él. Eso es lo que me ha pasado. No hay que esperar. Es la primera vez que la oigo hablar, creo Como puedo ir a cualquier sitio, me quedo aquí No entiendo tu lógica, Cia He tratado de hablarme por acompañarlo, he tratado de hablarlo Creo que ambos hemos fallado Me molan los detalles de los sellos y todo eso, está todo como muy unido Que bonito Que rico, papá, y ahora que tenemos que hacer, monumento Elegir la restauración, iniciar el protocolo de restauración del bastión Precaución, este proceso regresará a un estado del mundo anterior y es irreversible Utilizar únicamente siguiendo las indicaciones O evacuación, iniciar el protocolo de evacuación del bastión Precaución, este proceso provocará daños irreparables en los receptáculos del núcleo Y desactivará el protocolo de restauración A ver, el bastión está bien Lo que tendríamos que hacer es restaurarlo, ¿no? Hostia Si lo restauro, vuelvo al principio, entiendo Y si inicio el protocolo de evacuación Se termina Voy a poner el de restauración Por si acaso, no lo sé Me han dado un logro, por cierto No importa lo que ocurre ahora, has hecho bien Supongo que todo lo que hay que hacer es intentar recordar este momento El bastión La bastión nos llevará a un momento mejor Antes de cualquier de esto Puede ser que olvidemos todo lo que has hecho Y el otro Aunque después de todo lo que hemos pasado Te encuentro eso difícil de creer Es como que nos estamos uniendo a esa especie de núcleo Que está restaurando todo Si, ¿no? Por eso es restauración Pero vamos, restauración de todo Del mundo al completo Joder, que máquina, ¿no? ¿En Zelandia? Estamos llegando a casa Me parece lo más justo también Todo se ha hecho ya de paso Ya que hemos puteado a todo el mundo Por lo menos que volvamos al estado inicial Antes de que el bastión se fuera a la mierda A ver si nos repetimos los mismos errores Y se ha acabado, chavales Hasta aquí Me ha gustado Me ha gustado Me lo recomendó un colega Mientras que estábamos en el chino Y me ha gustado, tío Hablando de juegos así indie No sé cuánto valía Pero creo que Eran como 5 euros o algo así Y tiene horas de juego O sea que os lo recomiendo Si os interesa Está bastante bien No sé si os mola mucho Quizá haga una pequeña review Explicando lo que me ha gustado Y lo que no me ha gustado Y nada Bueno, pues me lo dejáis por ahí En los comentarios Por favor, dadle a me gusta Chicos Compartidlo si podéis, ¿vale? Por el crecimiento del canal A tope Así que nada Lo dejo por aquí Nos vemos Chao, chao Chau, chao Chau, chao Gracias por ver el video.